Tenemos uno de los rankings más lamentables del país, nos encontramos en el sexto lugar de muertes por accidentes de tránsito y también innumerables accidentes, lo cual es una problemática que ha demostrado que hay que abordarla de forma urgente e importante para no seguir lamentando muertes que podrían ser evitables. Y ahora apuntando más que nada a la concientización y a la prevención, es un orgullo tener acá a la organización Conduciendo a Conciencia que vinieron a acompañarnos hoy y mañana a brindar charlas, una charla abierta, pero también muy enfocados en colegios secundarios para los chicos que están por obtener el registro. ¿Es una de las líneas en las cuales se va a estar trabajando el próximo año? Sí, sí, sin dudas es una problemática que queremos abordar. Hoy cerca de la mitad de los accidentes de tránsito que tenemos son de motociclistas y la mayor parte de las víctimas tienen menos de 35 años. Así que bueno, queda mucho por regular, pero sobre todo también por trabajar en la prevención. ¿Es un trabajo en la concientización y en los más jóvenes que son en este caso quienes van a tener el registro o quienes van a manejar en el futuro? Sí, sí, si bien es una problemática que no tiene edad y tampoco tiene género, creemos que las generaciones venideras está bueno abordarlas desde el inicio. Acá del Ministerio de Educación se viene trabajando desde el nivel inicial con muchas de estas charlas y esto es un complemento grande y fuerte en especial para estos chicos que están por sacar el registro, como vos decías. ¿Esto complementa de alguna manera o viene de la mano, digamos, o lo distinto de las charlas de educación vial que ya se están dando en algunas escuelas? Sí, es un complemento. Sin duda no podemos pensar en acciones aisladas, en algo que ocurre todos los días. Hay que pensar abordarlo todo el tiempo hasta que ojalá estos números se puedan revertir. Había algunas personas que habían dicho que educación vial debería ser una materia que incorpora, digamos, ya al currículum escolar. ¿Cuán lejos estamos de eso? Sí, bueno, eso habría que hablarlo con el Ministerio de Educación, pero se están dando grandes pasos en estas líneas. Misiones es una de las pioneras en empezar a abordarlo, no solo con los alumnos, sino también con muchísimas capacitaciones a docentes, que son los que les toca estar ahí al frente de tantos niños y niñas de la provincia. Al tema de educación vial, una temática que nos preocupa y nos ocupa dentro del sistema educativo. Venimos desarrollando muchas acciones con respecto a la responsabilidad que tenemos dentro de la escuela, de desarrollarlo como contenido. Un trabajo fuerte que venimos realizando en convenio con los municipios para garantizar la capacitación de los chicos de los últimos años de escuela secundaria con respecto a educación vial. Pero también la necesidad de abrir estos espacios de charla, de debate para toda la ciudadanía. Invitar a todos a compartir justamente este espacio y sobre todo desarrollar esa conciencia tan importante para poder salir de la situación respecto de la cantidad de accidentes, lo que es posible y será posible con educación. Lo importante de este tipo de concientización, el trabajo que se hace, Ministra, es trabajar sobre un problema, poder, antes del problema y no sobre los accidentes. Exactamente. La idea es justamente seguir insistiendo en que el abordaje sea un abordaje integral, reconocer la problemática, porque la única manera de poder solucionar los problemas es a través del reconocimiento de que existe este problema, poder detectar y trabajar con los jóvenes y con las familias todos los factores y las situaciones que hacen a la prevención y bueno, como para poder justamente ir resolviendo esta situación. Una temática que está representada de alguna manera con la nueva educación, que se viene justamente hace un ratito nada más, estuvieron hablando de eso, acerca del nuevo decenio curricular. Sí, sí, en el caso del nivel primario es un eje de trabajo que está presente en el documento que se está elaborando del diseño curricular jurisdiccional de la provincia de Misiones, que incorpora todas las normativas, las leyes que están vigentes en nuestra provincia de Misiones y que además del apartado referido a los contenidos, agrega un apartado metodológico con orientaciones, en el caso de la escuela primaria, orientaciones y sugerencias para los maestros y los docentes de nivel primario para abordar este tema en el ámbito de la escuela. El cambio de tema le consulta acerca de la licitación de esta nueva escuela que va a estar en el Jardín Botánico, ¿se habla de una escuela innovadora, disruptiva? Sí, tiene que ver con el proyecto que la provincia de Misiones viene desarrollando con respecto a la escuela secundaria, la escuela secundaria de innovación que durante este año ya se puso en marcha aquí en la ciudad de Posadas en un edificio que no es el edificio propio. La semana pasada se pudo realizar la licitación del nuevo edificio que también sigue los lineamientos de lo disruptivo como es una de las promisas fundamentales y que plantea en su diseño arquitectónico, además de una fuerte impronta vinculada a lo ambiental y al cuidado del ambiente, también la organización de los espacios dentro de la escuela de manera tal que favorezca el trabajo interdisciplinario, el desarrollo de metodologías por proyectos y todo el tipo de trabajo, el aula inverso y demás que es lo que estamos promoviendo como propuesta de trabajo de la escuela secundaria misionera. Estamos hablando de propuestas que no se dan, digamos, a nivel país, ¿no? Sí, yo creo, en realidad, lo que nosotros planteamos es que en el caso de la escuela secundaria de la provincia de Misiones atienda a las realidades y necesidades de los jóvenes misioneros, que sea una propuesta, lo que hemos diseñado es un proyecto que sea escalable a cualquier escuela secundaria de la provincia, esté donde esté la escuela. El desafío que tenemos es hacerlo con los recursos que tenemos, me refiero a cantidad de docentes, a formación de estos docentes, y eso creo que es lo verdaderamente innovador que se plantea, que es un modelo que está hecho y pensado para la provincia de Misiones. Contarles la otra pata de conducción de conciencia a Metrocamil. Los chicos y Mariana volvían de hacer un viaje solidario en la provincia del Chaco cuando tuvieron el siniestro vial que provocó la muerte. Y nosotros decidimos continuar ese trabajo solidario ya hace 13 años, pensando qué más podíamos hacer desde esa semilla, ¿no? De trabajar para otros y apadrinar escuelas. Lo que empezó siendo en el 2007, vamos a continuar con esa escuelita de Quitilipi, hoy ya son 22 escuelas que tenemos en el norte del país, escuelas rurales, EFAs, con las que estamos trabajando, con las que estamos acompañándolos en distintos proyectos y que vamos a visitarlas. Volvemos a Buenos Aires, el miércoles tenemos un evento muy grande en homenaje a Luis Alberto Espineta, y el martes estamos saliendo a Santiago del Estero a recorrer 3 escuelas secundarias, el año pasado lo hicimos en Chaco, y creemos que esta pata solidaria, este trabajo solidario que estamos haciendo es tan importante como el trabajo de concientización, porque seguimos ayudando a los que más nos necesitan y para nosotros es importantísimo. Porque en el 8 de octubre del 2007, el Consejo Federal de Educación decretó, no sé si descretó, después de hablar de la medalla, declaró al 8 de octubre como el día del estudiante solidario. Que hoy nos reciba la Ministra de Educación, que esto se pueda hacer en las escuelas, que esto lo reciban los docentes, es seguir pensando en ese mensaje, que todos los chicos pueden llegar a trabajar desde la solidaridad y desde la concientización vial, y para nosotros es fundamental.